¡A ver si ayudas! Vivo de un reino que no es como te lo imaginas, es diferente a los demás Aquí me enseñan que para hacer arte me demonizan y a mi destino de Guadalajara Bienvenidos al reino del rey, rote para ganar y crecer Bienvenidos al reino del rey El dueño de este reino se acercó y me preguntó quién de estos dos es el macho Por un lado un hombre que se sienta a la mesa a comer, por otro lado un servidor El que se sienta a la mesa y que yo, pero el médico mayor que ese es el servidor Bienvenidos al reino del rey, rote para ganar y crecer La palabra de ti, morir para vivir La palabra de este reino del rey